Y les hemos estado comentando sobre este tema porque este domingo 39 millones de colombianos están convocados a las urnas para elegir al próximo presidente. Las encuestas tienen al izquierdista Gustavo Petro como el favorito para ganar y queremos conversar precisamente sobre este tema con la profesora de la Universidad de Rosario y columnista del diario El Espectador, Arlene Tickner, que nos acompaña a esta hora. Arlene, bienvenida. Muchas gracias por esta conversación con CNN Chile. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Arlene, entiendo que tú estás en Bogotá y lo primero que quiero preguntarte es cómo ha sido esta jornada electoral allá en Colombia. ¿Cómo se ha dado? Estamos a pocos minutos ya de que cierren las urnas y empiece el proceso de conteo de votos, muy esperado por cierto, pero ¿cómo se ha dado esta jornada electoral en Colombia el día de hoy? Pues se ha dado afortunadamente con tranquilidad, aparentemente con una alta concurrencia de votantes en las urnas. Y creo que la presencia histórica de observadores internacionales, que es mucho mayor que en elecciones pasadas, ha ayudado a dar un parte de tranquilidad en un contexto electoral que por lo general ha sido muy polarizante y muy problemático y atípico dentro del contexto colombiano. Arlene, ¿cuál es la razón de esa mayor presencia de observadores electorales internacionales? Es cierto, es un antecedente. ¿Tiene que ver estas denuncias de amenazas que hicieron, más bien, algunos candidatos o la sensación de inseguridad que se vive en Colombia? ¿Qué factores explican este récord, digamos, de observadores internacionales en esta oportunidad? Pues creo que efectivamente las amenazas contra candidatos han sido mayores en esta oportunidad, pero creo que la mayor razón por la cual estamos viendo una concurrencia internacional más grande que en años pasados tiene que ver con el hecho de que hay una candidatura, la de Gustavo Petro de la izquierda, que se posiciona para ganar las presidenciales en un país que nunca ha tenido un presidente progresista. Y lo que vemos, además de las misiones oficiales, son muchos grupos internacionales, sobre todo de Europa, que han acompañado a las distintas campañas con miras a garantizar la transparencia, más que todo, de este proceso. Alín, claro, hablemos de los candidatos que se presentan y aquellos que tienen más posibilidades de obtener un número significativo de votos. Hay ocho en la papeleta, son seis los que están compitiendo finalmente, pero se habla de tres que tienen posibilidades reales y que lidera todos estos sondeos. Como tú decías, es Petro, ¿no? Senador, exguerrillero, se ha presentado anteriormente a elecciones presidenciales y en esta oportunidad sí parece ser que tiene una real chance. ¿Cuál es el contexto en que se da esa situación? ¿Cómo llega él a ser el gran favorito considerando lo que ha ocurrido en los últimos años en Colombia? ¿Tuvo que ver, por ejemplo, el tema del estallido social, la fallida reforma tributaria y las manifestaciones que vinieron después de la presentación de ese proyecto? ¿O, por ejemplo, también los bajos índices de popularidad con los cuales se despide el gobierno de Iván Duque? ¿Qué explica estas posibilidades que tienen ahora Gustavo Petro liderando precisamente todos los sondeos? Pues son varios factores que explican este momento que para mí es histórico en la política colombiana. Lo primero es lo que ha señalado, unas olas de protesta social y de descontento social originada en múltiples agravios de sectores amplios de la población, comenzando por los jóvenes, evidentemente, que no han sido atendidos efectivamente por parte del gobierno Duque ni por gobiernos pasados. Colombia no es un país con tendencias altas de protesta social y desde 2019 estamos viendo un alza creciente y palpable de descontento y de protesta. Lo segundo, efectivamente, es la incapacidad del gobierno actual de atender estos múltiples frentes de agravios, además de lo que creo que es una inefectividad general para ejercer el gobierno. Primero, tercero, tiene que ver con el declive del uribismo del que Duque es representante en general, que ha estado en el poder en Colombia a lo largo de los últimos 20 años aproximadamente. Y por último, hay un factor importante y es que a diferencia de elecciones pasadas, en donde la discusión giraba principalmente en torno a cuestiones de paz, de guerra, de implementación de los acuerdos de paz, en esta oportunidad lo que está en el centro de la discusión es el reclamo de cambio. Y lo que vemos en todas las candidaturas, incluyendo la de Federico Gutiérrez, que sería más bien la continuidad del gobierno actual o del uribismo, es un intento por mostrarse él mismo como un defensor del cambio. Arlene, todo parece indicar que esto se va a definir en una segunda vuelta ya en junio y acá lo que vamos a conocer en los próximos minutos o próximas horas más bien es quiénes pasan a esa segunda vuelta. Hemos hablado del favoritismo de Petro y las posibilidades que tiene de convertirse en el primer presidente de izquierda de Colombia, pero ¿quiénes podrían acompañarle en este eventual balotaje? Y lo pregunto sobre todo por la irrupción de Rodolfo Hernández, porque Federico Gutiérrez, que es el candidato de la derecha, hasta el momento, o sea, hasta hace unas semanas atrás, estaba disputando precisamente ese segundo lugar, pero aparece esta otra figura, un outsider, con un tono ya más populista, que empieza también a tener un mayor respaldo. ¿Qué tan factible es que se dé ese escenario, que Gutiérrez no pase al balotaje y sí lo haga Hernández? Pues esto es una sospecha que tenemos en este momento, que solo vamos a lograr resolver en un par de horas. Y sin embargo, en las encuestas, efectivamente, Rodolfo Hernández iba punteando, mientras que Federico Gutiérrez, del oficialismo, si se quiere, iba estancándose en las encuestas. Hernández es un candidato que yo describiría también como populista, que ha logrado llenar un espacio dentro de la política colombiana que nadie había llenado, apelando a lo descontento del electorado por la corrupción, por ejemplo, pero al mismo tiempo utilizando un discurso que yo asociaría con mano dura y con derecha. Y entonces el discurso es uno que carece de sustento, que apunta tanto a recoger votos de izquierda como de derecha, y que ha sido de un manejo magistral en redes sociales, que en últimas es lo que explica el ascenso que él ha tenido. Difícilmente creo que logra pasar toda vez que su ascenso en las encuestas comenzó tardíamente. Esto es un exalcalde de Bucaramanga, una ciudad pequeña que no cuenta con redes dentro del país y que tal vez difícilmente va a lograr movilizar suficientes electores para lograr pasar a la segunda, pero vamos a ver. Y en cuanto, lo veíamos recién en las imágenes también de apoyo que tenemos, Iván Duque, que votó muy temprano en la mañana y se va con un bajo índice de aprobación, con varias protestas también que tuvo que enfrentar, sobre todo en la última parte de su mandato, y cuestionamientos. ¿Cómo se evalúa en Colombia precisamente esta gestión? Más allá de cómo la vemos también en el exterior, ¿cuál es la sensación también en Colombia? ¿Y cuánto afectó, de hecho, todo eso a la candidatura de la derecha actualmente? En efecto, sus niveles de popularidad hoy en día son históricamente bajos, diría. Como premisa general, no ha logrado Duque cumplir con la gran mayoría de las promesas que hizo durante su campaña presidencial. Y en temas neurálgicos como la paz ha, si no obstaculizado, mostrado inercia en la implementación de los acuerdos, que es uno de los factores que explica sus bajos niveles de aceptación en este momento. En temas socioeconómicos también, y dejando de lado el manejo de la pandemia, que tal vez es en donde podría reconocerse algo, sus logros han sido marginales en un contexto nuevamente de agravios múltiples y de descontento social creciente. Y esto sin duda ha afectado negativamente a la candidatura de Fico Gutiérrez, que ha buscado manejar una línea discursiva muy compleja de prometer cambios, pero al mismo tiempo de depender no solo del partido de Duque Centro Democrático, sino de todos los partidos convencionales en este país. ¿Ha sido esta la campaña más polarizada en la historia de Colombia? Sí lo ha sido. En las pasadas, en donde Petro también pasó a segunda vuelta, estaba de todos modos bastante lejos del candidato que punteaba, que era Duque, en ese momento. En esta oportunidad, desde el año pasado, Petro ha liderado una campaña muy astuta, que lo ha mantenido básicamente en la cabeza de las encuestas desde entonces, con posibilidades reales de ganar la presidencia de Colombia, de nuevo en un país que nunca ha tenido un presidente de izquierda, lo cual ha generado campañas de estigmatización y de miedo por parte de distintos sectores de la derecha. Arlene Tigner, profesora de la Universidad de Rosario, columnista del diario El Espectador, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile para poder profundizar y entender también desde este lado de Sudamérica la importancia de este proceso que está a pocos minutos de definirse, por lo menos de cerrarse, porque entiendo que las urnas ya se van a cerrar a las 4 de la tarde, hora local, 5 de la tarde para nosotros, así que vamos a estar pendientes de esos resultados. Muchas gracias por esta conversación. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, y luego de esta entrevista nos vamos a un pequeño corte, pero no se vayan, ya regresamos con más noticias aquí en CNN Chile.